Audi vuelve a la carga en el segmento crossover con el nuevo Q4 e-tron y en CD-RAS nuestros probadores lo han testado a fondo para contaros de primera mano lo que nos ofrece. Audi le ha puesto mucho cariño al diseño de este coche que se puede considerar como el primer subeléctrico de volumen de la marca. Del exterior destacamos la ya típica parrilla y las cortinas de refrigeración de aire en el frontal, además las luces y los blisters laterales que le hacen más musculoso y se unen a un difusor trasero muy agresivo. El interior es espacioso y tiene un diseño minimalista, está dividido en áreas separadas e integra dos pantallas. Cuenta con volante nuevo, el sistema de info, entretenimiento y la navegación se manejan principalmente desde la pantalla táctil central. La sensación de espacio interior es grande por el hecho de que no hay túnel central. La amplitud no se limita solo a los asientos delanteros, también en la parte trasera los ocupantes disfrutan de un generoso espacio para las piernas. En carretera, el Audi Q4 e-tron no falla, se agarra, tiene potencia y frena como un verdadero deportivo pese a sus 2.200 kilos, todo ello en un interior totalmente aislado y sin ruidos. Las levas de cambio en el volante, que son opcionales, permiten al conductor seleccionar manualmente tres niveles diferentes de retención. Con el MMI el conductor también puede seleccionar la retención automática. De este modo, cuando el coche entra en una zona que obliga a reducir la velocidad o alcanza a un vehículo que circula más lento, el sistema intenta bajar kilómetros hora recurriendo solo al avance por inercia.